Y así me grito, tus amigos, los alegres de Guajaca Y con ese tema, saludamos y agradecemos al público que hace posible el apoyo incondicional a este proyecto Mil gracias y seguimos trabajando para todos ustedes paisanos Gracias por ver el video A los amigos de Dejapa Santiago Loxaño San Martín Sabinillo Sabino Solo El Rincón Ipalapa Torturita Amate Colorado Y así lo baila la gente de Tiago San Martín Veras El Jicaral El Platono Guerrero Y Callate Tobar La Juachis Tlahuaca El Limón Guadalupe El Sino Amarillo Hoy Coyal de las Flores La Juachis Tlahuaca 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 La Juachis Tlahuaca